¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy vamos a probar una lista de juego bastante buena que muchos ya la conocen y es El Piso Es Lava. Este modo de juego bastante divertido, bastante entretenido. Vamos a echarnos una partidita a ver cómo es que nos va. Perfecto amigos, buscamos una partida y ahora ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Creo que la mejor manera para jugar en estos modos de juego es hacer la base en el cielo. Entonces vamos a intentar recolectar lo máximo de material posible y empezar a construir una base que se vaya hasta el cielo y estar siempre en las orillas del círculo para que no vean exactamente dónde estamos. Para eso venimos a Rincón Rencoroso ya que aquí va a haber demasiados árboles para hacer material y bastante buen loot. Otra de las cosas que estamos buscando en el loot que nos hagan son artículos que nos den movilidad. ¿A qué voy con eso? Que nos den grietas, que nos den alas delta, que nos den distintos tipos de cosas con los cuales nos podemos mover lo más rápido posible. Entonces vamos a lootear toda esta zona y vamos a ver cómo nos va. Ok, la lava empieza a subir y vaya que no encontramos nada bueno de loot, o sea, pura mierda. Ahora sí nos estamos quedando con pura basura. Mira, aquí tenemos enemigos. A ver, hay que tener cuidado porque ellos tienen snipers y nosotros no tenemos tampoco muchas balas. Entonces, tan mal loot tenemos que ni balas conseguimos. A ver, mi equipo va a rushear, entonces deja de agarrar un poco de balas, a ver si salen y vamos a acompañarlos. Nada, ni modo, vamos, así con lo que tengamos. Uy, ahí hay unas alas delta. Yo voy por ellos antes porque son muy importantes. A ver, ahora sí, vamos con ellos. Venga, venga, buena, ya le hicimos bastante daño. A ver, vamos equipo. Y se escaparon unos, eh, eso fue una grieta. Ahí está, 28, bien. Ahí está la asistencia. Perfecto, eh. Y aprovechamos nuestra zona celta para ir más rápido. Mira, todavía quedan más enemigos, eh. Así que cuidado. A ver, no tenemos armas a corte, entonces hay que tener todavía más cuidado con eso. A ver, deben de estar por aquí. Se siguen corriendo, eh. Uy, cuidado, uy. Ya no tenemos balas. Hay que tener mucho cuidado con eso, compadre. Y caemos, a ver, necesito esto. Y a ver si este rifle tiene más balas. Sí. A ver, aquí vamos a llevarnos los globos, que creo que nos van a funcionar bastante. Y aquí podemos aplicar e irnos todos. Vámonos. A ver, esta acá arriba. ¿Ya lo vieron todos? Vamos a seguir. Buena. Ese me han llevado ahí un ratote. A ver. A ver. Vamos a intentar revivirlo. A ver. Vamos a llevarnos este. Y a ver. Vamos bien de material. No, tampoco vamos tan bien de material. Nos gastamos de todo, eh. Uy. Vámonos. Vámonos en la grita. Y vámonos de una vez volando. Miren. Se ve preocupante el asunto. Después de esto, ahora sí, ya no va a haber nada de suelo. A ver. No. No, no, no. ¡Ay! ¡Qué me vinculero! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya no tenemos balas. Entonces estamos en una situación bastante difícil. A ver. Aprovechamos los globos. Y vamos a tener que esperarnos. ¡Uy! A esperarnos tantito porque ya no tenemos tantos materiales. ¡Uy, amigo! Amigo, 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 amigo. Vamos a ir por ese carnal. Vamos a ir por ese carnal. Ok. Inflate más. ¡Oh, oh! Ahí está. Bien. ¿Dónde estás, carnalito? ¿Dónde estás, carnalito? Sí están aquí, eh. Sí lo revivieron. No, no, no. No, no, no. Por atrás, por atrás, por atrás. Vamos acá a mano. Vamos acá a mano. Vamos acá a mano. Vamos acá a mano. Uy. Amigo, vamos acá a mano. Vamos acá a mano. Las cosas se ponen un poquito guachas, eh. Se ponen difíciles. ¡No, man! Lo dejé a 15 de vida. Esos son las peras que nos estábamos aumentando. Estaban bastante buenos, eh. Bueno, buen, buen primer intento. Vamos a ver. Vamos a echarnos otra a ver cómo nos va. Vamos a ver si nos podemos llevar esa victoria. Siguiente partida. Acumulaciones airadas. Bastantes personas cayendo aquí. Así que pinto para un principio bastante difícil. Creo que no fue una muy buena idea caer aquí. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos en esta partida. Ok, primera baja. Bien, amigo. A ver qué nos da esa información. Nos recargamos. Muerto. Bueno, estos dos nos pueden servir. De movilidad. A ver, vamos a ver cómo siguen los equipos aquí. No. Uy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Inserta música de Misión Imposible aquí. Chan, 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 chan. ¿Qué onda, amigo? Una desaprecición que me cargo está increíble, eh. Bien. A ver. Sigamos con esto. Acomodemos un poco todo lo que tenemos. A ver aquí. Un cobrecini. Uy. Esto va a estar bastante bueno. Cambiamos esta. Y cambiamos esta. No, no, amigos. Estoy muerto. Ay, no puedo decir. Bastante mal esta partida. Ahí está. Muchas balas, muchas balas. Uy, hasta roquete. ¿Sabes qué? Vamos a quitarnos esta shotgun. Vamos por allá arriba. A ver. No, amigo, ahora sí no puedo revivir. Vamos a gastarnos todo lo que podemos en hacer en una torre. Sí, bien fuerte. 2.000 años más tarde. Ok, ya estamos lo más alto que se puede. Lo más, más alto. Entonces, ya desde este punto, simplemente es construir. Por suerte estamos cerca de la zona. Lo que vamos a necesitar es estar dentro de la zona. Hay que tener mucho cuidado con los materiales. Estar cuidando la escasez de materiales para simplemente estar dentro de la zona. Así. Una cantidad bastante buena. Ahí vamos a ver. Teniendo la altura, ahora sí los podemos agarrar bastante bien. Hay que esperar a que no se estén moviendo y que estén apuntando. A ver. Sigamos avanzando con la tormenta. Así lentito, lentito. Que no se den cuenta. Ahí está. Buena. Ahí está. Ahí necesito que te cures un poco. Nosotros sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¡No! ¡No! ¡Mi base es super fail! Bueno, pues cosas buenas no llevamos. Pero suerte. De fin es suerte. Una llamita para esa partida. Otra vez nos quedamos solos. A ver qué tal nos va. Mira. Nuevas arancelas. Este sí está importante. Y así ya tenemos todo. A ver cómo nos va. Vamos a intentar tener un buen lugar para empezar la base. ¡Oh! ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Otra llama? ¡Dos llamas en una partida! ¡Uh! Buena suerte. Vas por allá. ¡Oh, sí! Doble llama. Buena suerte. Ven a mí. Con eso creo que estaríamos full de materiales. Escudos creo que no necesito por ahorita. Escudos creo que sale sobrando. Por ahorita. Lo que sí es que no llevamos buenas armas. Así que vamos a ver si encontramos algo más para lootear. Miren esos cuates cómo están. Vamos a tirarle su torre. ¡Uh! Pobrecito eso. ¡Uh! Ya le están disparando con el snap de la torre. Ya hasta la rompieron. Tengo que hacer torres hoy en día. Está muy difícil. Miren ahí van. Ahí vienen los enemigos. Te regresas y se cae. A ver. Me voy a quedar aquí escondidito. Esperando a que empiecen a venir. Y me imagino que van a querer levantar su torre desde aquí otra vez. Ok. Una técnica que les voy a enseñar ahorita. Apunten. Guarden nota. Miren qué tan lejos estamos. Bastante ¿no? Les voy a enseñar cómo cruzar toda la rompa en dos patadas. Vamos a ver que no tengamos nada arriba. No importa lo demás. Mientras arriba no tengamos nada. Listo. Vamos a poner uno de estos. Y nos vamos a poner un globo. Y cuando saltemos vamos a enfriarnos dos. Ahora sí construimos. Y todo para arriba. Vean. No, 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 no. Gastarnos material bolivilleta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahorita así. A ver construir. Eh ya no puedo construir porque la rompieron de seguro. Malditos. La rompieron. No. Amigos. Mi base. Mi base. A ver. De nuestro globo. Bueno. Vámonos planeando. Amigos. No nos dejan hacer nada. Así que vámonos. Rotando. Eh, eh, eh. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilos. Están muy agresivos. ¿Eh? Holy fuck, man. Mi vida, pendeja. A ver. Vamos a curarnos tantito. Tenemos segundos antes de que la lava llegue, eh. Segundos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No vamos a poder. No vamos a poder. No vamos a poder. A ver. Otra vez nos intentamos curar. Miren nada más de esa torre que está ahí. Cúrate. No. Vamos a tener que romperlo. Ahora vamos a cambiarle su lugar. No. Men. ¿Cómo nos alcanzó? Maldito desgraciado. Maldito desgraciado. No pudimos. Pero bueno, amigos. Espero que esto les haya gustado. No pudimos llevarnos la victoria. Pero vayas partidas que nos echamos. Nos pasamos bastante, bastante bien. Si este contenido les gustó, no olviden suscribirse. Y yo nos veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.